¡Hola Leo! Hoy es miércoles 20 de enero de 2021 y por cierto, hoy voy a hablarte de cuándo puedes hacer la ducha de azúcar para traer el amor a tu vida o si ya tienes pareja pues hacer que ese amor sea más intenso y más puro. Permanece atento o atenta a este vídeo y después te cuento todos los detalles del cómo, del cuándo, del todo. Y además te voy a contar algo que seguro que te va a encantar porque es una novedad del canal que luego te digo. Bien, pelear contra la terquedad humana, querido Leo, no va a ser tu fuerte en este día. Deberás realmente llenarte de paciencia para hacer que tus planes o tu día no se vean arruinados por estar rodeado o rodeado de personas incompetentes que quieren pretender ser sensibles cuando sólo quieren ocultar la terquedad o la mala personalidad cuando procedes a dar un consejo o una sugerencia. Por eso, si en tu caso, evita hablar delante de personas que quieran dejarte ver a ti como una mala persona precisamente cuando tú tienes un corazón muy noble sólo porque no es capaz de aceptarles o celebres los fallos que cometen. No te preocupes, personas así no te harán falta en la vida y menos tú que eres un signo súper independiente o por lo menos si tienen un papel importante. Ignorar lo que les rodee para que no te afecte en absoluto lo que hagan y digan. Los conflictos te alteran mucho porque tú tienes un centro muy marcado y eso afecta en el resto de tus actividades. Así no lo creas, por eso trata de vivir en una forma en la que no dependas tanto del conocimiento de la vida o de los problemas de los demás. Es algo que te afectará, así que no lo quieras ver de esa forma. Si quieres que te rodee el positivismo, atraelo. Es tan sencillo como eso, rodearte de gente más positiva, de gente que no se queje constantemente, de gente que no vea traiciones por todos los lados porque hay gente que se cree que todo el mundo le tiene envidia y bueno, luego miras su vida y dices, bueno, en fin, habrá que tener lástima, no envidia. Pero bueno, la verdad es que ¿sabes lo que tienes que hacer? Suena muy frío, pero tienes que hacer la lista de personas con las que realmente puedes contar. Gente noble, gente que tú puedas considerar amigos o amigas, gente que tú puedas decir, esta es mi gente y el resto pues son conocidos. ¿Y dónde debes enfocar tu energía 100%? En tu gente. Aunque sean dos, aunque sean tres, aunque sea uno, pero esa es tu, como buen león o leona, esa es tu manada, ese es tu equipo de vida y ese es en el que te tienes que enfocar. Al que acaba de llegar o al que no le conoces muy bien, pues déjale en un segundo plano hasta que le conozcas. Pero así ¿sabes lo que te vas a ahorrar? Estrés, disgustos, estar dándole vueltas a cosas que no tienen sentido y perder el tiempo innecesariamente con dramas que no son tuyos, que son de la otra persona. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, aunque no lo creas así, te sentirás con la necesidad dentro de poco de asistir a alguna consulta o alguna revisión al oculista u oftalmólogo. Ya salió el otro día en otra predicción, pero es que sí que es cierto que sigue estando vigente ese punto astral. Esto se deberá a alguna especie de pérdida de tus lentes o que se te hayan roto o que se te hayan perdido o que te tocará graduarte la vista. Algo relacionado con los ojos o a lo mejor estás trabajando mucho últimamente y se te está haciendo chispitas los ojos. Sea como sea, la verdad es que hay fechas importantes para visitar al especialista que te ayudarán a darle un chequeo de rutina a tu vida. Y sabes lo mejor que tú como eres un signo que cuando un profesional te dice que todo va bien, pues te quedas tranquilo y no te agobias, pues mejor. Todo lo que sea en pro de tu tranquilidad, bienvenido sea. Para el tema del trabajo, evita aglomerarte de compromisos y excesos de trabajo, especialmente si estos se tienen que hacer en horas fuera de tu trabajo, valga la redundancia, haciendo que una de las consecuencias negativas sea el estrés y el mal humor por no saber si puedes cumplir con todos esos compromisos que aceptaste. Lleva todo con orden, ciertamente será la mejor forma de organizarte y ver por ti mismo o por ti misma si estás en la disponibilidad o no de asumir desafíos o compromisos de más. De hecho, no te fíes de esas personas que en un principio manifestaron algún tipo de rechazo hacia ti y ahora se pintan como excelentes compañeros de trabajo. Cuida la espalda que los puñalitos vuelan y no confíes en actividades que sabes que son importantes y que pueden querer llevarse el mérito de los demás y no el tuyo. No, no. Si tú haces tu trabajo, lo has hecho tú, Leo. Los demás que hagan el suyo. Si además estás buscando trabajo, puede ser que tengas que depender de algún contacto externo o alguien que pueda echarte una mano. Sí que es cierto que ahí la gratitud estará muy elevada. Le agradecerás muchísimo lo que puede hacer por ti. Aunque el resultado sea bueno o malo, la verdad es que vas a sentir que hay un toque divino ayudándote. Para el tema económico-financiero, no te preocupes por lo que te haga falta tener, porque aunque sientas que es muy poco lo que tienes y que necesitas grandes sumas para tener el resto, siempre estarás en constante bendición. Todo y más podrás tener porque eres una persona con determinación y grande poder de administración. Aunque sientas que los compromisos y obligaciones no te dejan hacer los planes como quisieras, es una forma importante de hacer ver que puedes con todo lo que te propones. No te agobies antes de tiempo, simplemente trabaja para que se cumplan porque todo se dará y además jamás hay un no puedo como respuesta para ti. O sea, es como que el término no puedo dentro de ti no tiene cabida. O sea, es voy hacia allá. O sea, voy a intentarlo y voy a conseguirlo. En cuanto al tema del amor, si hay algo de lo que puedes estar seguro o segura es que cuando tomas definitivamente una decisión no te importa mirar atrás o lo que estás dejando por el camino. Esto quiere decir que si estás en un punto en donde te agotaste, utilizaste todos los recursos que necesitabas para que algo funcionara y simplemente no se dio, entonces es cuando más decidirás hacer las cosas diferentes o tomar tu camino sin importarte nada. Esto es determinación. No la pierdas porque será lo que haga que entiendas que las cosas cambian y no estás satisfecho o satisfecha con ello. En cuanto al tema de si tienes ya una pareja estable pero muy muy estable de meses o de años incluso casados, aprender a llevar una vida en conjunto con alguien no es nada fácil, no es sencillo. Por eso es importante que la paciencia y la tolerancia siempre se lleven de la mano con los dos. Hoy de hecho los astros así lo indican porque son personalidades y costumbres distintas las de ambos y aprender a llevarlas y aceptarlas os llevará un tiempo de adaptación. No te angusties si sientes que aún no ha llegado a ese nivel, las cosas se irán dando poco a poco y estarán perfectas dentro de nada, de muy poco tiempo. Si estás soltero o soltera, aunque pretendieses pues centrarte en el amor y aunque tengas pretendientes que no te van a faltar, no sientes que tengas con uno un feeling muy concreto o algo que te llame poderosamente la atención. Puede haber alguien que te guste pero bueno, ni fu ni fa. La cuestión es que no te ves tú todavía con una relación estable o por lo menos una aventura con alguien. No te sientas mal porque en los sentimientos no se manda y probablemente tienes en mente un prototipo y una aspiración con una persona que puede que no haya llegado. Si prefieres reservarte hasta que ese alguien llegue, estará perfecto también. Y en cuanto al tema energético de tu energía está mediana. Dejas que una persona tome gran poder de decisión sobre ti y es gracioso porque cuando quieres imponerte, esta persona hace ver que hay maldad o desagradecimiento en tu personalidad. A veces ya suele pasar que le otorgamos a los demás un poder y luego cuando queremos recuperarlo encima nos llaman ingratos. Si quieres independencia completa, querido Leo, deberás comenzar a hacer las cosas diferentes por ti. De lo contrario, esas riendas jamás las vas a soltar y seguirás perjudicado o perjudicada un largo tiempo más. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que eres carismático o carismática, alegre, extrovertido o extrovertida y eso enamora a cualquiera. Mientras tengas fe en ti, podrás conquistar a quienes quieras y lo que quieras. Así que no cambies porque es una forma maravillosa de irradiar luz y felicidad a quienes te rodean. También en negativo el no saber expresar las palabras adecuadas en el momento en donde quien te escucha con la sensibilidad externa al día de hoy. Ten cuidado con eso para no provocar o causar inconvenientes. Lo mejor será para ti o dejar que pase un hecho que pueda ser incómodo o simplemente ver la forma adecuada y sutil de hacer valer la opinión que tienes al respecto. También ten cuidado con discutir, discutir y discutir. Puede llegar un punto, querido Leo, en el que terminarás tan agotado o agotada y fastidiado de lo mismo, de darle vueltas al mismo tema que simplemente procederás a irte en silencio y es lo mejor que puedes hacer. ¿Para qué agobiarse si no sirve de nada? Y para los estudiantes, momento de ampliar el conocimiento, no te estreses. Podrás con eso porque eres una persona con muchísima disciplina y determinación. Si quieres algo vas a pelear contra el universo para tenerlo y esta es la prueba de ello, que si estás estudiando vas adelante con todo y con más y con lo que haga falta. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis tienes un día encantador, con una alegría estable, lógica, noble y activa. Muy buenos valores. En segundo lugar, con personas del signo de Tauro te sientes muy bien, con una actitud firme, sólida y estable. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo te sientes con una energía que compartís juntos, con una actitud de remodelación de emociones. Eso significa que os podéis ayudar en cualquier cosa que haga falta cambiar. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que sólo por hoy y sólo si discutes. Bien, y ahora, tal y como te anticipé al inicio de este vídeo, voy a contarte cuándo puedes hacer la ducha de azúcar para traer el amor a tu vida. Hoy, miércoles, día 20, entramos en fase de luna creciente y esto tiene un poder maravilloso para hacer la ducha de azúcar que muchos durante meses habéis estado haciendo y que, por cierto, cada mes me comentáis los resultados en los comentarios y os parecen increíbles y sensacionales porque es verdad que activan muchísimas cosas a nivel emocional y que además, bueno, pues tanto los que tenéis pareja aviva vuestro amor y para los que estéis solteros, pues también es un empujoncito hacia el atractivo personal, que la gente os vea pues con una luz mucho más atrayente. Como sería largo de explicar y es un método que hay que hacer, te dejo el enlace abajo en la caja de descripción y en el primer comentario de este vídeo y decirte algo súper importante antes de que vayas para allí a ver las instrucciones porque ahí se explica todo paso a paso, comentarte que es muy importante que lo hagas paso a paso, que no agregues nada de tu cosecha, que no hay que agregar nada más a lo que se explica, que es un elemento tan sencillo como el azúcar, ahí se explica paso a paso y también decirte que no hay hora determinada. Me refiero, cuando en tu país ya sea miércoles, por lo de la diferencia horaria, puedes hacerlo. Y como excepción este mes, sólo este mes, si no podéis hacerlo el miércoles, podéis hacerlo hasta el mediodía del jueves, ¿ok? Pero nada más, de tu país, horario de tu país, ¿ok? Más que nada por una serie de expansiones que hay a nivel cósmico, hasta el jueves al mediodía podrías hacer la ducha de azúcar. No todos los meses se puede alargar un día más, pero en este mes sí. Entonces, si no puedes hacerlo hoy miércoles, cuando en tu país sea miércoles, puedes hacerlo el jueves. Preferentemente en horas de la mañana, pero que si lo haces por la tarde o la noche, pues tampoco pasa nada. Pero preferentemente cuando el sol esté en lo alto. Bueno, solamente te quería aclarar estos puntos. Te dejo el enlace con las instrucciones abajo. Si hace muchos meses que no las ves porque ya las hubieses visto en su día, te recomiendo que vuelvas a echarle un vistazo al vídeo con las instrucciones para que sepas paso a paso lo que tienes que hacer, porque a veces con la repetición solemos olvidarnos de algún paso. Y ya de paso, hablando de pasos, te recomiendo que te suscribas a nuestro canal secundario, que es donde está ese vídeo de la ducha de azúcar, porque vamos a empezar a subir vídeos que aquí en el horóscopo diario no podemos subir. Bien sea porque aquí solo hacemos horóscopo diario. Y entonces allí, en ese canal, podremos subir un montón de trucos que así no se mezclan con el horóscopo diario. Porque a veces nos decís, ay, ¿por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas del otro? Bueno, pues ahí en el secundario es un lugar más apropiado para hacerlo. Así que cuando accedas a ver el vídeo de la ducha de azúcar, acuérdate de hacerle clic al botón rojo de suscribir y activas la campanita de ese segundo canal, y así te enterarás de todo lo que vamos a empezar a subir, que va a ser súper interesante. Y así está todo bien separadito. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. ¡Hasta mañana!